Estimados alumnos, un saludo cordial, tema de hoy, meiosis. Primeramente, ¿qué es la meiosis? Durante la meiosis cada núcleo diploide se divide dos veces y produce cuatro núcleos. Sin embargo, los cromosomas se duplican solo una vez. Por lo tanto, cada uno de los cuatro núcleos hijos contiene la mitad del número de cromosomas presentes en dicho núcleo. Tenemos dentro de la meiosis, igual que en la mitosis, la profase. Pero como la meiosis se da en meiosis I y meiosis II, vamos a tener obviamente la profase en dos pasos. Durante la profase I de la meiosis, se produce el apareamiento de los cromosomas homólogos, seguido del alineamiento de los pares homólogos en un plano ecuatorial, que sería la metafase I. Debido al entrecruzamiento y a la segregación al azar de los cromosomas durante la meiosis, el material genético obviamente se recombina, lo cual no ocurre en la mitosis. La mitosis puede ocurrir en células haploides o diploides, mientras que la meiosis simplemente ocurre en las células diploides de los cromosomas. Aquí lo que podemos ver es una gráfica que nos muestra que la mitosis y la meiosis son dos procesos similares, pero en fondo distintos. Ustedes podrán ver en este ejemplo que tenemos una dotación inicial de seis cromosomas, tres pares de homólogos, para cada una de las células. La una va a entrar en mitosis y la otra va a entrar en meiosis. Hasta el segundo paso, los cromosomas se duplican, cada uno consta de cromátidas hermanas, cromosomas idénticas, unidas al centrómero. Nosotros podemos ver aquí, pero lo que no ocurre en la mitosis es este apareamiento, donde los cromosomas homólogos se aparean formando tres tetradas, donde se va a producir el entrecruzamiento entre los cromosomas homólogos. Ya lo dijimos en puntos anteriores que los cromosomas homólogos tienen dotaciones de sus progenitores, tanto de la madre como del padre. En la mitosis pasamos directamente a lo que es los cromosomas, el alineamiento de los cromosomas, con respecto de sus cromátidas hermanas. En cambio, en la meiosis, los pares homólogos se alinean primeramente. Luego, se separan estos homólogos. Como podrán ver, el arrastre de los cromosomas de los pares homólogos hacia los extremos están llevando la información genética muy diferente que en la mitosis, donde igual llevan la misma carga para cada célula hija. En cambio, en la meiosis, debido al entrecruzamiento que hubo entre los cromosomas homólogos, la cantidad de ADN puede estar variando para cada uno de sus extremos. En la mitosis entramos ya luego de la telofase a la citocinesis, las cromátidas hermanas se separan. Y como podrán ver, la cantidad de ADN es similar en cada una de las células hijas. En cambio, en la meiosis, lo que tenemos, los tres cromosomas alineados, cada uno con dos cromátidas hermanas, si se fijan en algunos puntos, los cromosomas homólogos tienen dotaciones en sus extremos de su homólogo que se arrastró a la otra célula. Luego, estas células, que una vez que han sido alineadas en células hijas, nuevamente entran en división. Pero aquí el material genético no se duplica. Simplemente las cromátidas hermanas van a ser arrastradas hacia los extremos, generando cuatro células hijas que van a contener la cantidad en mitad del material genético para cada célula naciente. Aquí tenemos un poco en más detalle lo que corresponde a la meiosis I. En la profase I, en el gráfico anterior, habíamos visto que ese surge el entrecruzamiento entre los cromosomas homólogos. En la metafase I, tenemos el alineamiento en el plano ecuatorial de los cromosomas homólogos. En la anafase I, vamos a tener el arrastre de los cromosomas por los entrosomas hacia los extremos de la célula. La célula entra en telofase y quedamos con una dotación de cromosomas homólogos para cada lado de la célula. Cabe recalcar que el material genético que se encuentra en cada uno, luego del entrecruzamiento en la profase, pues contendrá material genético dentro de un cromosoma homólogo de los dos progenitores. La célula, una vez que pasa por la telofase, sufre la citocinesis y nos va a generar células en interfase. ¿Qué es lo que pasa en la interfase? Nuevamente retomamos las fases G1, S, G2 y la fase G0. Una vez que hemos obtenido las células hijas en la meiosis II, estas células hijas con cada información genética va a entrar nuevamente en división. Tenemos la profase II donde ya no hay entrecruzamiento entre homólogos ya que se encuentran cada célula con los homólogos de la división anterior. En la metafase II los cromosomas se encuentran alineados en el plano ecuatorial pero como no hubo división de material genético, duplicación del material genético, en la anafase II las cromátidas hermanas van a ser arrastradas a cada uno de los extremos en cada una de las dos células que iniciaron este proceso y en la telofase II lo que vamos a obtener son cuatro células hijas pero con el material genético reducido hacia la mitad. Esto es todo y gracias. Gracias.